Por error criminal el destino, como pocos dos de un doce amaron, dos que siempre se dieron cariño, solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse, como pocos del mundo se amaron, ese fue su destino y su suerte, para ya no seguir en pecado, decidieron el pauta de muerte, son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo también soy la hija de nadie, solo cuento con un apellido, Tengo que agradecerle a mi madre, a mi padre ni lo he conocido, creo que debe de ser un canalla, de los muchos que al mundo han venido. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres, van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre, yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. No entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.